Bueno, este sería los pasos para encontrar una oferta de la visa TN, ¿no? Encontrar un patrocinador, tener la carta oferta de trabajo bien fundamentada, es como un amparo, ¿no? Un amparo no es una cartita, o sea, tiene el fundamento en la ley que establece por qué te deben de dar la visa, ¿no? Bueno, llenar la forma de ese 160 y obviamente mostrar las evidencias que yo califico, que yo voy a ir a hacer algo bien. Es como les digo ahorita, oigan, invítenme a comer a su casa, ¿no? Según yo, a lo mejor más de dos me dirían, vamos, pues, invítenme a vivir. Oye, pero, ¿qué beneficio vas a dar a mi casa, no? Ustedes se van a ir a vivir, por eso tienen que tener mucho cuidado. En la petición, no es como la visa de turista.